...de la gente importante, de la gente famosa, de la gente que estéis acostumbrados a ver en las revistas del corazón, en las revistas de la economía, en las cámaras de la televisión, y que se sabe de sus vidas, de sus trabajos, de sus amoríos, de sus escándalos o de su vida, bueno, pues un poco privada, muy simple, sencilla y muy guardada. Pero quizá no conocéis sus prácticas, sus experiencias dentro del mundo paranormal, que muchos de ellos han tenido experiencias muy considerables, y sus pequeñas supersticiones o manías. Esta noche tenemos una visita especial, porque todos los que nos sentimos españoles admiramos la canción española. ¿Quién no ha tarareado una copla? Todos. Y quien no haya tarareado una copla, pues bueno, no se puede sentir español. Y quien no haya tarareado una copla no sabe que la reina de la copla en este país tiene un nombre, y esta noche esa reina de la copla está con nosotros, Marife de Triana. Buenas noches, Marife. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por estar en el programa. No, encantadísima yo de que me hayas llamado de verdad encantada. Yo te quería preguntar, Marife, si tú eres una mujer supersticiosa. No, en absoluto. ¿No utilizas amuletos? No, no, quizás porque tengo tanta fe en Dios que, bueno, lo demás me parece absurdo, ¿no? Cuando se tiene verdaderamente fe en Él, pues creo que el ser supersticiosa es una contradicción. Y eres un poco santera, o me refiero a que tienes algún santo, alguna virgen, al que tú en un momento dado le pides. Sí, soy muy devota de... Bueno, todos los santos me merecen un respeto. Aparte, bueno, tú sabes que sobre todo por mi tierra, en Andalucía, somos... tenemos muchas vírgenes, pero cuando la verdad todos sabemos que no hay nada más que una. Se llame como se llame. Pero, en fin, yo, como no podría ser en este caso una excepción, pues soy muy devota de la Virgen del Carmen. Siempre la llevo conmigo. ¿Y tú crees en el mundo de los gafes? En esas personas que dicen, uy, está fulanito en la sala, o está en la reunión, o está en el estreno, toca madera... Sí, lo del color amarillo, etcétera, etcétera. Pues no creo mucho, la verdad. Y si esa persona, vamos a suponer que seriamente sea gafes, pues tampoco tiene culpa, ¿no? Quizás haya nacido predestinada ya para eso. Entonces, si hay que culpar a alguien, pues no sería esa persona concretamente, sino, bueno, pues en este caso, y aunque parezca una blasfemia, pues a Dios que lo ha traído aquí para eso. ¿A qué tiene miedo María C. de Adriana? Si es que tienes miedo a algo. Tengo miedo a que las personas no sean buenas. Tengo un terrible miedo a que nos quedemos impasibles ante las desgracias de los demás. a contemplar cada día cómo vamos siendo menos solidarios. Esto me da muchísimo miedo, porque pienso que el ser humano no debe perder nunca, pues su propia palabra ya lo dice. Lo más hermoso, ser humano, perder su humanidad. María C. ¿Tú has tenido alguna experiencia que recuerdes así como que te haya marcado o que te haya quedado en tu recuerdo, de decir, a mí me pasó esto que no era como muy normal? Sí. Bueno, yo recuerdo perfectamente, porque eso nunca podré olvidarlo, verás, te contaré. Yo tenía nueve años cuando murió mi padre, que engoriaste, y entonces, bueno, yo salía del colegio, estaba en el pueblo con mi abuela, yo ya sabía que él estaba muy grave. Entonces yo venía del colegio, me fui corriendo para casa, porque estaba bien tranquila, entonces cuando... Es decir, la calle que subía del colegio estaba tal que así, yo tenía que doblar una esquina y justo enfrente había una puerta grande que era la casa de mi abuela, la puerta de la entrada a la casa. Y, bueno, me quedé... Fui a dar la vuelta a la calle, en la misma esquina, y vi una enorme cruz, todo lo que era la puerta grande, una cruz negra inmensa en la puerta. Entonces me quedé en la esquinita como sobrecogida y automáticamente pensé, mi padre ha muerto. Y, efectivamente, conforme me fui acercando a la casa pues sentí como lloraba mi abuela y es que mi padre había muerto. Aquello me impresionó muchísimo, ¿no? Y nunca he logrado comprender muy bien qué significan tú. Yo sé que es como un pequeño asalto, pero yo sé que tú tienes una anécdota todavía más fuerte que esa, más importante, que tú la has contado a tus pequeños grupos de amigos íntimos. Yo me considero, tengo el honor de ser un amigo tuyo. Pero no les... Y tú me la has contado así en Petit Comité. No te quiero forzar si no quieres contarla aquí en directo, pero era una anécdota como muy emotiva, muy emocionante. Me gustaría que la contaras. Algo que te sucedió en un teatro en Madrid. Sí, bueno, sí. Yo te lo digo encantada, además. Lo que pasa es que es una cosa como muy extraña. Y me temo que las personas que nos estén viendo son muchas... Mira, todo el mundo sabe, la gente te conoce, te queremos, te respetamos, todo el mundo sabe que tú eres una persona muy seria, muy formal, que cuando dices una cosa es que eso es verdad. Y además tengo que aclarar que todos los famosos que pasan y que van a pasar a lo largo del tiempo por este programa, lo que vienen a contar realmente les ha sucedido. Ha sido una verdadera experiencia. Y aquí nadie viene a querer inventarse algo para salir en el programa de Rapel. Para nada. O sea, tengo que aclararlo, tengo que dar las gracias a todos esos famosos que van viniendo y que quieren venir al programa para contar su testimonio. Y yo quiero que Maricé cuente ese testimonio que es una gran verdad y es muy emotivo y muy emocionante y quiero que lo sepáis. Cuéntanoslo, por favor. Bueno, pues sí, encantada. Yo debuté aquí en Madrid con Torre de Arena en el año 56, en el Teatro Calderón. Pero después de hacer la turné volvimos al Teatro de la Latina con Reprise, que se decía antes. Entonces, un día estando actuando precisamente, además, cantando la copla Torre de la Arena, estaba, bueno, era un sábado y estaba el teatro, bueno, completamente todo vendido, puesto el que alterde no hay billetes. Y, bueno, yo salí, estaba haciendo todo el espectáculo, llega la segunda parte, me empiezo a cantar Torre de la Arena. Entonces, estando cantando, que además tú sabes que yo soy una persona, bueno, pues no sé si soy mejor o peor artista, por supuesto. Pero soy todo a corazón. Pero soy todo a corazón y me meto mucho en mis personajes y quiero decir con esto que me aíslo completamente de todo lo demás, que en ese momento no soy ni siquiera yo. Estás interpretando. Soy el personaje que cada copla me pide. Bueno, pues estando cantando, hago así con la vista y veo justo en el respaldo de una butaca de la primera fila la cara de Cristo, tal y conforme está en la Verónica, ¿no? Como el paño de la Verónica. Entonces me quedé, casi no podía seguir cantando, pero dije, no, esto no puede ser. Volví a mirar, insistí, y volví a ver su rostro. Bueno, pues es que me emociono, se me ponen los pelos de punta y todo. Tranquilízate. No, de verdad. Te lo agradezco que cuentes. Es que es una cosa tan extraña, pero al mismo tiempo tan hermosa, ¿no? Porque, bueno. Entonces dejé de mirar, ya no me atreví a mirar, sinceramente te lo digo, Rafael. Entonces terminé la copla y mi sorpresa fue todavía mayor, si cabe, que cuando terminó, tú sabes que siempre va a terminar, pues dan todas las luces, y se levanta el público a aplaudir. El público se pone en pie. Esa butaca estaba vacía. Estaba vacía. Y el teatro estaba vendido. O sea, es algo que antes lo he comentado contigo y te lo he comentado de todo corazón, más que nada, para que tú me dieras una explicación. Que además me la has dado y te lo he agradecido muchísimo porque me ha tenido siempre tan intrigada, tan intrigada. Eso es algo muy bonito y de mucha suerte para ti porque te la mereces. Por gran persona, gran artista, gran amiga, gran compañera. Lo he intentado. Y gran ser humano. Lo he intentado. Yo tengo que dar las gracias por su presencia a Marifé, que tengas muchísima suerte siempre. Gracias. Y ahora me vais a permitir unos minutos con unos consejos publicitarios y seguimos a continuación con cosas muy interesantes. Gracias. Gracias.